Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Kanyaman y Demet Özdemir, una de las parejas más populares del mundo de la televisión turca, anunciaron por fin el sexo de su bebé, y esta noticia tuvo un gran eco tanto en el mundo de las revistas como en las redes sociales. El sexo del bebé de la pareja se anunció anoche con una gran sorpresa en un popular programa de televisión. Este momento tan especial entusiasmó tanto a los fans de Kanyaman y Demet Özdemir como al público en general. El sexo del bebé de Kanyaman y Demet Özdemir se anunció en el famoso programa de televisión Gunduz So. El presentador del programa dijo, tenemos una gran sorpresa para ustedes esta noche. Las parejas más habladas de Turquía Kanyaman y Demet de los bebés de las parejas más habladas, vamos a anunciar el sexo de sus bebés, hizo un anuncio en la forma. El anuncio hecho al final del programa fue acogido con gran emoción por los telespectadores en el estudio y por todo el mundo en la televisión. Según la declaración hecha en el programa, el bebé de Kanyaman y Demet Özdemir será una niña. Esta noticia fue recibida con gran alegría entre los fans de la pareja. Las publicaciones de Kanyaman y Demet Özdemir en sus cuentas de las redes sociales también reforzaron esta alegría. Mientras la pareja expresaba su emoción y felicidad por su niña, con el anuncio del sexo de su bebé, fue casi una celebración en las redes sociales. Tras el anuncio del sexo del bebé, Kanyaman y Demet Özdemir compartieron sus sentimientos en sus redes sociales, Kanyaman dijo, damos las gracias a todos los que han compartido este momento tan especial con nosotros. Estamos impacientes por traer al mundo a nuestra hija. Nos hizo muy felices compartir esta noticia con todos nuestros amantes. Demet Özdemir declaró, estamos contando los días para que nazca nuestra hija. Es muy especial para nosotros compartir esta felicidad con vosotros. Gracias. Tras anunciarse el sexo de los bebés de Kanyaman y Demet Özdemir, se desató un gran entusiasmo en las redes sociales. Los fans compartieron miles de mensajes de celebración bajo el hashtag Almohadilla Cambie Demet Kiryar en plataformas como Twitter e Instagram. Los comentarios y publicaciones sobre el sexo de los bebés de la pareja crearon un gran ambiente de celebración. Los fans prepararon varios posts y vídeos para hacer aún más significativo este momento tan especial. Esta noticia tan especial tuvo un amplio eco en el mundo de las revistas. Seren Serenhill, famosa programadora de revistas, dijo, el sexo de los bebés de Kany Demet fue realmente una gran sorpresa. Recibir esta feliz noticia de la pareja representa un momento muy especial tanto para el mundo de las revistas como para sus fans. Otros comentaristas de la revista también afirmaron que esta noticia causó gran alegría entre los fans de la pareja. Tras anunciarse el sexo del bebé, Kanyaman y Demet Özdemir aceleraron sus preparativos para el bebé. Mientras la pareja prepara diversos artículos para el bebé y los preparativos de la habitación para su niña, comparten este proceso con sus fans en sus cuentas de las redes sociales. Los colores y detalles de decoración que eligen para la habitación del bebé son seguidos con gran interés. El programa de televisión en el que se anunció el sexo del bebé fue seguido por una gran audiencia. Los productores y presentadores del programa dieron las gracias a Kanyaman y Demet Özdemir por vivir este momento tan especial y afirmaron que este hermoso acontecimiento en la vida de la pareja era motivo de felicidad para todos. Los índices de audiencia del programa experimentaron un gran aumento con esta noticia especial. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecida por compartir este momento tan bonito con vosotros, nos vemos en el próximo vídeo.